Hola mis gatitos y mis gatitas, bienvenidos a otro vídeo de la Feria Rebor de Utrera. Esta sería la mesa 10 del artista María José Santa Cruz. Al final del vídeo tendréis toda la información de la creadora para poder llamarla y hablar con ella y preguntarle por cualquiera de sus bebés. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.